Bueno, estamos en un día del Día Nacional de Pisco Ságuer y hemos venido con César a rendirle un homenaje al señor Víctor Morris. Acá está la placa recordatoria de la Academia Peruana del Pisco, 1916 al 1 de abril de 2016. César, no podíamos faltar a venir acá. No se puede dejar de venir a Lima y tomarse una foto o recorrer las calles históricas y los lugares históricos vinculados más que con solo la historia de un coctel con la tradición de esta ciudad. O sea, si alguien viene al Perú siempre recibe un Pisco Ságuer o pide un Pisco Ságuer. El Pisco Ságuer es el coctel que nos reunió a todos los peruanos gracias a Vargas, a Raúl Vargas, con su voz en RPP, a su iniciativa, la recogió el Estado y la encumbró como Día Nacional del Pisco Ságuer. De eso se va a cumplir 15 años el día de mañana. Nos mantenemos comunicación con la familia Morris, con Dona y con Mike. Mike es el nieto directo, tiene sangre peruana porque su madre fue chalaca. Sí, o sea, su madre fue chalaca porque soy de Callagua. Pero mira, es una gran historia y sobre todo Dona se ha contactado con nosotros, nos ha agradecido por recuerdos. Sí, yo soy muy, muy, muy feliz porque está agradecido, ¿no? Hablamos el otro día de lo que estuve preguntando sobre Brujet y el gran esfuerzo que hizo Guillermo Torolira en encontrar a la familia porque es él quien lo trae y se trae y vienen hace unos años acá. De alguna manera se le dio un cierto homenaje, pero en una fecha competitiva como esta de haberse le hecho un mejor homenaje porque fue la cuna del Pisco Ságuer. Este era el lugar, antes había una casona, es una galería, en este número que es el 847 me parece, ya, donde funcionó el Morris Bar. Y acá es, este, el sitio donde acá había, pues, una barra y atendió y el hombre le puso la, el coctel que ya conocemos fue como Pisco Ságuer, ¿no? Entonces, como referencia tomamos la existencia de ese documento que lo tiene Chafi, o sea, el señor el jefino, que es el papá del chef Pedro Miguel, ¿ya? Para poder, este, haber definido que fue la cuna, es decir, donde fue creciendo, fue creciendo y tomando una envergadura que lo fue transformando en un coctel de mucha, de mucha fama, de alguna manera. Y los famosos que venían al Perú para poder filmar películas y todo eso, y que se hospedaban acá en el Bolívar o en el Mauro, quizás en otro hotel, porque era una lima pequeña, no existían los hoteles que hoy existen. Entonces, ellos brindaban con el coctel, ¿sí? Entonces, es una cosa que es interesante porque también les permitió a ellos, como un gran aperitivo, conocer la gastronomía peruana. Recuerda que el Pisco Ságuer es un aperitivo y te abre el apetito y es lo mejor que puedes tener tú como un acompañante antes de tener la comida, pues, en el momento que estás disfrutándola de ella, ¿no? De repente una chicha, un emoliente, una limonata, te va acompañando. De repente las gasosas, de repente cada uno, ¿no? Bueno, ha sido muy grato, pues, recordar al señor Víctor Morris. Y acá nos vamos al Hotel El Mauri, al Brindis de Honor, ¿no? Por encargado del Ministerio de Producción. Y después a la Plaza Martín, al restaurante de Moedeneci, donde está el heredero, ¿no? Así es, donde está la copa, que va a ser llevada también al Hotel Mauri, donde esperamos que se reencuentre con Eloy, que Eloy es parte de la historia porque estuvo presente en aquella noche, te estuvo Dardanus. Hoy el bar Dardanus es el que está en la Plaza San Martín, en el restaurante San Martín Plaza, restaurante, y ahí habrá mañana un encuentro de puro productor pisquero. Si ustedes quieren tomar un pisco de calidad, sí, los pueden encontrar ahí. Porque a veces, y hay que decir las cosas con verdad, con honestidad, con ética. O sea, hay que busquemos la calidad. Y la verdad, con honestidad y la transparencia, nos brindan, esas cosas nos abren puertas. Evitemos ser truchos, evitemos ser bambas, evitemos la viveza criolla, más llamada de viveza criolla, porque el criolla es honesto. ¿Ya? ¿Ok? Porque si echamos la bamba, ¿sabe qué? Corremos gran riesgo para nuestra propia salud. Ok, vamos, vamos ya, porque ya me dio sed, ya me dio sed y un pisco de agua le está esperando. Sí, ya está allá. Ok, ahí estamos, tirón de la unión. ¡Chau!